Yucay Soy Ucaína por mi provincia, soy Ucaína por mi distrito Canto a mi tierra, estos mis versos, barcos se brotan del corazón Barcos se brotan del corazón Yucay querido y hospitalario, tierra bendita de agricultura Con tus brazuelas de alfombras verdes, tus siete cruces, ruinas y andenes Hablan llorando de mi pancia Virgencita María de la ONG, patrona de Yucay Derrama tu bendición para todos tus devotos Amo Carmen Rivas, del himno Atapaucar Con cariño, para el club Yucay Así, vacina es única y familia Yucay querido, jardín hermoso De mil leyendas en tu historia La gran escuela, verdes meizales Hombres valientes, bellas mujeres Barrios sagrados de los cintas Yucay querido, jardín hermoso De mil leyendas en tu historia La gran escuela, verdes meizales Hombres valientes, bellas mujeres Barrios sagrados de los cintas Virgencita María de la ONG Vamos, Tomás Mormontoni Marta Miota Virgencita María de la ONG Es su pieza tradicional Es su pieza tradicional Virgencita María de la ONG Patrona de los yucaynos Los 18 de diciembre Es su pieza tradicional Es su pieza tradicional La gran escuela, la gran escuela, la gran escuela ¡Suscríbete!